Reciben las materias curriculares a partir de una nueva base material de estudio. Libros de recién impresión que llegan hasta las aulas de primero y cuarto grado como parte del perfeccionamiento de la educación en el país. Con el objetivo de rediseñar los libros de textos existentes desde el año 1989, permanecemos preparando a cada una de las instituciones educativas y docentes que imparten estos grados para lograr el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de cada una de las asignaturas y programas de estudio. En los municipios, a medida de sus posibilidades, se ha ido entregando la base material de estudio. Hoy las escuelas están trabajando con ellas, los docentes tienen sus orientaciones metodológicas, sus programas para su preparación dentro del propio diseño de trabajo metodológico de cada una de las estructuras municipales y de instituciones educativas. Actualizar la bibliografía a los métodos más contemporáneos contribuye a la formación, elemento que ha logrado despertar mayor interés, sobre todo en los niños. Los anteriores estaban un poquito desgastados y estos tienen muy buena calidad. Además, cada día estos ejercicios que nos ponen nos hacen razonar, pensar y cada día aprendemos algo nuevo. No, ilustraciones, dibujos y eso. ¿Y te ayudan a aprender más? Sí, me ayudan a aprender más. Un proceso al que se han integrado también las familias. Estos libros de texto que vienen con muy buena elaboración en lo que es la aplicación de ejercicio para las tareas en el hogar, donde se realizaron en escuelas de padres y ellos asistieron de diferentes formas con sus inquietudes y sus preguntas, donde todas fueron aclaradas. Ya todos hoy cuentan con su base de material de estudio forrada de una forma adecuada para conservar estos libros que tenemos que conservarlos durante unos cuantos años para poder seguir recibiendo de España. Nos explicaron cómo forrarlos, cómo cuidarlos, también el uso de cómo ellos tenían que realizar sus tareas. ¿Me entiendes? Porque a veces hay preguntas que los hacen demasiado pensar, los ponen a pensar. Los libros están muy bien confeccionados, tienen buenas ilustraciones. Los niños están, por lo menos el mío, muy motivados a la hora de hacer las tareas, contentos, ejercicios que los hacen pensar muy bien. Esta estrategia se extiende además en Cienfuegos a la educación secundaria. Alien Armas Enríquez, Notisur.